Música Mi nombre es Víctor Lagos, trabajo en la empresa Colbun. Colbun es una empresa generadora de energía eléctrica y yo soy un ingeniero electricista senior que trabaja en la gerencia de soporte personal, o sea, hacemos soporte a las plantas. CREATIOX está desarrollando un proyecto que denominamos Alerta Temprana para la cuenca del Bío Bío. Hoy día las empresas como la nuestra tienen que cuidar aspectos sociales con las comunidades donde se inserta. Entonces, este es un proyecto que va a dar seguridad a una comunidad que está a lo largo del río Bío Bío. Lo que hacemos en CREATIOX es la mezcla entre el software y el hardware para poder disponibilizar datos a las empresas a través, cierto, de nuestra solución maestra que es Levix, que se dedica, cierto, a la integración de tecnología en equipamientos que tienen algún grado de obsolescencia técnica. ¿Qué quiere decir esto? Maquinaria, cierto, que no está conectada a la cloud, a la nube, al IoT, cierto, al Internet of Things, al Internet de las cosas. Hoy día lo hacemos posible a través de Levix. Precisamente se integra Levix como la solución a este sistema de alerta para las personas que a través de toda la integración del hardware tecnológico que desarrollamos como CREATIOX da vida, cierto, a este concepto de un sistema de alerta el cual hemos desarrollado en conjunto con la empresa Emmercom, una empresa partner. Emmercom es una empresa que nació desde la universidad como una empresa innovadora de soluciones disruptivas de comunicación y a lo largo del tiempo fue evolucionando, entendiendo la necesidad de resaltar el desarrollo chileno debido a lo mismo que nos pasó a nosotros, que no teníamos el reconocimiento o el espacio o quizás el alcance para poder ir juntando las cosas necesarias para hacer innovación social, sobre todo. Y por eso mismo nos transformamos en una empresa que hace innovación colaborativa, que ayuda a otras startups a conectarse con la gran industria. CREATIOX nos ha acogido y esa posibilidad tanto de ir viendo los equipos en fábrica, tener acceso a conversar todos los cambios, yo creo que es una cosa importante, así que por lo menos yo creo que CREATIOX tiene toda esa voluntad y esa posibilidad, digamos, de conversación y de interacción. La persona que hay detrás de CREATIOX son gente trabajadora, esforzada, jóvenes también, y que muchas veces no tienen la oportunidad para mostrar su talento porque no les creen, porque son jóvenes y eso es un error súper grande. Nosotros tenemos que hacer atracción del talento, mostrarle al talento joven que Chile es un país perfecto para hacer innovación y para poder hacer industria. Hoy día como CEO de CREATIOX, hoy día que somos un equipo joven, hay gente muy joven dentro de CREATIOX, que ha pasado por este proceso, podemos decir que realmente se puede. Hoy día cuando vemos Levix, ya migrando a la tercera versión de Levix, vemos que realmente en Chile hay talento, que realmente se puede, que podemos hacer proyectos interesantes. Así que a todos los chicos que me escuchan, a toda la industria que me escucha, den oportunidades. Chicos, hay oportunidades, es muy importante hoy día creerse el cuento, creer que podemos y sin duda lo vamos a alegrar. Y vamos a llevar a la industria chilena un estándar altísimo, tanto a nivel chileno, latinoamericano y a nivel mundial. ¡Gracias!